Atención, la mitad de Córdoba, señores, se viene Belgrano, se viene el Pirata para la cancha. Con todos ustedes el equipo de Ricardo Cielisqui, aquí está Belgrano. Tocará para Quiroga que siempre pasa, va Quiroga, pasó Quiroga, atención, espera Zapata. Intentó Velazquez, era gol de Milano, gol. 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 Gol, pirata de Belgrano, de Lucas Melano. Señores, en la paternal, preocupaciones por doquier. Apareció Lucas Melano para decretar el primer tanto del partido. Diez minutos y un poco más de este primer tiempo. Lucas Melano para decretar que Belgrano está ganando en el Diego Armando Maradona. 1 a 0 sobre los argentinos. Tan simple como contundente lo de Belgrano. Velázquez y le pasa por detrás Quiroga como hacen casi siempre. Centro, fallan en el primer despeje. Y después aparece Melano para convertir, para clavarla en el otro sector. Con el temple de un goleador. Con la simpleza con la que juega Belgrano. Es un equipo que no te da una ventaja. Que cuando tiene la oportunidad, te convierte. El partido lo está ganando 1 a 0. El remate, Hernández. El arquero Nave. Gol, Mateján. Gol. De argentinos. El emprendentado Aníbal. Llegó Mateján. Con el corazón en la mano y con todo argentinos. Empujando, señores. Responde el equipo de Caruso. Lo empata Aníbal Mateján. Diecisiete minutos, treinta. Ahora, argentinos uno. Belgrano uno. Aníbal Mateján, el autógrafo. En la avenida central va Kuki Márquez. Melano, atención. Llegó Melano que tiene un cuete en la cola. Ahí va Melano. Zapata. Gol. Gol. El Kuki Márquez. Gol. 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 Pirata cordobés. De Belgrano, del Kuki Márquez. Señores, para decretar el segundo atanto de Belgrano que hace bandera. En el Diego Armando Maradona. Se la veinte argentinos. No lo puede creer el equipo de la paternal. Belgrano otra vez arriba. El Kuki Márquez. Un poco más de treinta y dos. Belgrano dos. Argentinos uno. Y hace un culto de sus virtudes el equipo de Belgrano. Tiene el gol fácil. Con Melano desbordando. Permítame sumarle una asistencia. A Zapata más allá de que no toque la pelota. La deja pasar. Y finalmente la contundencia de Márquez. Para un equipo que gana desde lo ancho. Y termina culminando la jugada por el centro. ¿No está demasiado atrás el equipo pirata? Sí, ya lo decíamos recién. Está peligrosamente muy atrás. Sí, claro. Ahí está Melano. Atención. Va de contra. Melano, Melano, Melano. A ver qué hace. Melano, Zapata. Va Zapata. Lo pone. Zapata. ¡Gol! ¡Gol! De Belgrano de Córdoba lo hizo Martín Zapata. Señores, para estirar la cuenta. Gran jugada de Melano. Participación gravitante del delantero. Llegó Zapata, un obrero del fútbol. Para poner el autógrafo. Se cumplen 16. Belgrano tiene 3. Argentinos 1. Martín Zapata el autor del gol. Y nos dirán los piratas cordobeses. Estábamos atrás para tomar impulso. El impulso que toma el equipo pirata con sus dos mejores jugadores de mitad de cancha en adelante. Con Melano y con Zapata. Que va a todas. Es un utilitario que siempre llega, que resuelve con acierto. Que está en todos lados. Es como su equipo. Es una fotocopia de su equipo. Se puede ver con el equipo. Es un utilitario que tiene que ver con el equipo.